Esta fuga de aguas negras tiene varias semanas. Se localiza en la calle del retorno a fraccionamiento Hornos Insurgentes del puerto de Acapulco. Las 24 horas están brotando las aguas negras, escurren por la calle hasta llegar a la avenida Cuauhtémoc, dejando a su paso olores pestilentes. Los vecinos han reportado a Acapama para que vengan a desastrobar la red del drenaje sanitario, pero solo les dan largas y no acuden a destapar el drenaje. El escurrimiento de las aguas negras da un mal aspecto ya que por esa zona llegan turistas a pasar el fin de semana en Acapulco. Esperan que la autoridad municipal les dé una respuesta pronto. Edwin Saratenalente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.